Oh, 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 oh Te deseo que camine junto a mí Tú me puedes entender consolador Sumerjeme y núdame de ti Quiero llevar tu color en mi espíritu Inúntame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi camino Gracias por estar y por estar en mis sosteniendome, ayudándome, consolado, ayudado Gracias por estar y por estar en mis sosteniendome, ayudándome, consolado, ayudado Gracias por estar y por estar en mis sosteniendome, ayudándome, consolado, ayudado Gracias por estar y por estar en mis sosteniendome, ayudándome, consolado, ayudado Gracias por estar y por estar en mis sosteniendome, ayudándome, ayudándome, ayudándome Una vez más, una vez más, tú y tú, ayudándome, baila con el Señor Gracias por estar en mis sosteniendome, ayudándome, 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 ayudándome Una vez más, una vez más, tú y tú, ayudándome, ayudándome Una vez más, una vez más, tú y tú, ayudándome, baila con el Señor Gracias por estar en mis sosteniendome, ayudándome, 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 ayudándome Gracias por ver el video.